El tratamiento del reflujo es multifactorial. Primero que todo tenemos que empezar por la educación alimenticia. Eso es muy importante. Es decir, un paciente debe saber y debe tratar de elegir qué es lo que come y le sienta mal y qué es lo que le sienta bien. Generalmente siempre decimos los irritantes, los picantes, los ácidos, pero recordemos que hay pacientes que pueden tomarse una limonada y no les produce reflujo. En cambio, un jugo de otra cosa, de papaya, que lo vemos que no fuera ácido, es lo que le produce. Entonces, el paciente debe llevar una dieta que él mismo debe de conocer qué es lo que le está haciendo daño y evitarlo. Y aparte de todo esto, llevar una dieta, pues por supuesto sana, bajo en irritantes, bajo en picantes, poco café, de lo que conocemos nosotros como irritantes. La otra es fraccionar el alimento. En lugar de hacer tres comidas fuertes, hacerlas en seis. Es decir, un desayuno, si es muy copioso, dividirlo en dos, pero que el paciente esté ingiriendo alimento de una manera por lo menos cada tres, cada cuatro horas. No acostarse después de cenar de manera inmediata, por lo menos dos horas, estar en algún tipo de actividad. Y lo más importante en estos casos, cuando ya se diagnostica, es mirar cuál es la conducta que vamos a llevar, qué tipo de tratamiento, si es médico o es un tratamiento quirúrgico. Entre otras cosas que es importante es explicarle al paciente que la cama debe de estar por lo menos 30 grados elevada, ya sea colocando directorios en las patas de la cama o sea colocándose varias almohadas. Pero esas son las medidas que nosotros conocemos como higiénico-dietéticas. Disminuir alcohol, por supuesto, disminuir ciertos medicamentos que producen problemas de reflujo, el tabaquismo, disminuirlo y llevar una vida sana con ejercicio. Gracias. 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 Gracias.